Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Hasta el momento se han concluido 188 de las 250 obras programadas en el Plan Michoacán y se estima que antes de que finalice marzo del 2015 se terminen al 100%, informó Rogelio Caballero, delegado de la Secretaría de Gobernación en la entidad. No han sido llamadas de atención fuertes, la mayoría de las delegaciones están cumpliendo, algunas ya están al 100%, algunas están al 104%, pero en algunas otras situaciones no es por la cuestión de voluntad de terminar con estos compromisos, señor presidente, es por la falta del apoyo económico. Muchos de los recursos ya están en el estado, ya nomás están viendo la metodología para bajar estos recursos. Aseguró que el comisionado Alfredo Castillo Cervantes ha estado atento de los avances y que los gobiernos estatal y federal se han apegado a la ley para hacer el proceso transparente. Vamos, dinero que se baje para una obra de acción no va a ser desviado de ninguna manera. Ejemplificó que la SCT está manejando arriba de 9 mil millones de pesos para el Plan Michoacán para la reactivación económica en Lázaro Cárdenas. Con información de Fátima Miranda, Informa Cuasar TV.